Esperame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ay, esa haré Espérame, desee temprano Yo no quiero el día intensa Sin estar en tu presencia Sin saber que ser casas Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, espérame Si es el anhelo de tu corazón Si es el anhelo de tu corazón Levanta tus manos Y dile, yo quiero estar en tu presencia Cada mañana, Señor Quiero ver la estrella de la mañana Espérame, Jesús Por la mañana Amado mío, espérame Ahí estaré Espérame Estadé Por la mañana Si es el anhelo de tu corazón Gracias por ver el video.